Música Con este modelo de plancha wet and dry podemos usarla con el cabello parcialmente húmedo sin que este genere daño Música El cepillo guía nos ayuda a facilitar el agarre del cabello durante el planchado para evitar quemaduras Música Su diseño permite que el calor fluya por las cerdas y este pueda salir por las aberturas Música La configuración de la temperatura se debe ajustar con base en el tipo de cabello que tengas Ya que una temperatura muy alta puede dañar un cabello muy delgado Música Como recomendación puedes usar algún producto de cuidado térmico para el cabello Música Para obtener un alaciado duradero nos cepillamos el cabello previamente Música Dividimos el cabello en secciones y lo sujetamos con el cepillo para poder colocar la plancha como se muestra en la imagen Procura planchar la sección desde arriba a 4 centímetros de la raíz para que el planchado perdure uniformemente Música El proceso también se puede hacer sin cepillo guía Música 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 Música